Pobre Botsito, ¿qué estarán haciendo con él? Y nosotros acá campeando jajajas. No es campear, es jugar con estrategia. En vez de estar jugando con estrategia mejor piensa que harás con la bruja jajajas. Soy yo o alguien mi hijo bruja. Tranquilo Sakurin, ella solo es una bruja que puede teletransportarnos cuando ella quiera. Ah, y solo aprendió unos pocos trucos de Harry Potter jajajas. No, no, es que tenga miedo, pero me iré a comer. Tan rápido volviste jajajas. Ayúdame Chufri. ¿Y ahora qué pasó? ¿De dónde salió este man vestido de Halo jajajas? Mucha risita ahorita heroico de pañal, vengo a avisarles que ya es el último día para Gizarro para decidir. Dile que no nos da miedo sus amenazas y que Gizarro no volverá con ella jajajajas, disparenle. Me ayudas a llegar a mi meta, sígueme, deja tu like, comparte, otros y cancelar, muchas gracias.